La presidenta de Jules, Laura Borràs, ha amagado este mismo martes con apoyar una moción de censura contra el jefe del gobierno en medio de la polémica por la explosión del caso Koldo que salpica al que fuera ministro de Fomento y ex número 3 de los socialistas José Luis Ábalos. Ha dicho concretamente Borràs no descartamos absolutamente nada, ha asegurado la dirigente a la mirada crítica de Telecinco. Bueno, pues yo creo que en este caso tenemos que pensar como bien has dicho que tiene puesto la soga al cuello pero también tenemos que entender que actualmente el poder que tiene Junts sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE y sobre las instituciones de este país precisamente viene de la debilidad actual del gobierno. Si hubiera una repetición electoral, si hubiera una moción de censura y entrara otro partido que seguramente sería el Partido Popular con Vox y luego habría una repetición electoral, todo ese poder fáctico que tiene ahora mismo sobre las instituciones desaparecería. Por lo tanto, podría entenderse perfectamente que Junts aprieta pero no ahoga, es decir, nunca va a matar a Pedro Sánchez. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta al final de dónde viene en este caso Junts, de dónde viene Puigdemont. Puigdemont viene de estar imputado precisamente por el tema de la corrupción. Por lo tanto, ellos no van a ser quienes le digan a Pedro Sánchez que si está ahora mismo inmerso en procesos judiciales que podrían tener una escalada incluso a mayores de que podría tener incluso a un exministro en la cárcel socialista como es el caso de José Luis Ávaros, pues realmente no creo que sea su problema. Su problema siempre por lo menos podemos decir que ha sido el mismo, ha sido la independencia de Cataluña y saben que está más cerca con el gobierno de Pedro Sánchez de lo que está con cualquier otro gobierno. Luis María Pardo, te pongo sobre la mesa otra declaración de Laura Borrás. Ha dicho que ellos han cumplido con el pacto, que ahora le toca a él. Bueno, lo que está claro es que en Suiza se pactaron una serie de cáusulas y de condiciones las cuales Junts, al parecer, va cumpliendo con ellas y quien no está cumpliendo o quien no está respetando ese pacto es el Partido Socialista. Yo estoy convencido que la visita de hace algunas semanas de Puigdemont se encontraba dentro de ese pacto, es decir, ahí estaba la visita a Cataluña cuando fue y hizo toda la parafernalia esa de que se iba a entregar y no se entregó y ahora, pues bueno, no sabemos muy bien el por qué el Partido Socialista no cumple el pacto que es la independencia de Cataluña y lo que vamos a ver las próximas semanas es un tira y afloja pero que yo dudo mucho de que Junts ni el Partido Nacionalista Vasco vayan a apoyar a cualquier moción de tesura que haya contra Pedro Sánchez porque al final Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es sobrevivir como sea a este vendaval porque si no se va a llevar a él y al Partido Socialista. Sin embargo, parece que los emisarios del presidente del gobierno están viajecitos a Zurich para salvar la legislatura. Efectivamente, es que al final Cerdán, que se nos había olvidado entre tanto movimiento en el PSOE que había sido muy famoso con el tema de la investidura de Pedro Sánchez pero que había desaparecido totalmente del mapa donde está Cerdán en estos momentos. Pues bien, ya lo hemos visto que estaba negociando con Junts porque recordemos que hay no solamente la derivada de si se mantiene el gobierno de Pedro Sánchez sino también los presupuestos generales del Estado que están encima de la mesa. Recordemos que todas las ayudas, todos los planes de vivienda esos cheques millonarios para regar a las instituciones incluso está el presupuesto de cara a prensa y de cara incluso a las subidas de impuestos para poder seguir regando sus chiringuitos el gobierno dependen precisamente de que se aprueben unos presupuestos generales del Estado. De hecho, hoy, hace escasamente un par de horas se ha llegado, por lo menos ha dicho el ministro de Economía que se ha llegado a un acuerdo con Bruselas para subir los impuestos, aún más si cabe los españoles por 4.500 millones de euros. Es decir, no solamente es que tengan que pagarse a sí mismos los chiringuitos sino que encima tienen compromisos adquiridos por lo tanto, es una obligación que van a ceder todo lo que sea posible con Junts de cara a esta legislatura no solamente para que sobreviva Pedro Sánchez por lo personal sino también para cumplir con todos los compromisos que tienen con sus aliados.